Para Telepacífico Noticias, Andrés Usme, el técnico de una América que está a 90 minutos más lo que se añada de la semifinal, enfrentando al conjunto U de Chile. Hay un saludo muy especial, nuevamente no voy a cansar de darles gracias a todos los periodistas que nos acompañan, porque obviamente estar lejos de la casa va pesando y verlos a ustedes acá se siente uno ameno. Sí, ya pasamos la primera fase, tres finales que teníamos en la cabeza, independiente de lo que pasara en el último partido, nosotros siempre procuramos terminar bien, competir bien, fue un partido duro, difícil, la alianza pues también todavía tenía chances pensando en lo que era la clasificación, entonces contentos por lo que se hizo, pero pues sabemos que ya aquí todo eso que pasó ya quedó en el pasado, simplemente va a ser parte de la estadística y a jugarnos un partido definitivo contra la Universidad de Chile el domingo, un equipo que hemos venido analizando muy bien, que tiene variantes ofensivas importantes, jugadoras muy referentes del fútbol chileno, pero también sabemos de lo importante que ha sido el proceso que nosotros hemos llevado, la importancia de la competencia que hemos tenido, más allá de que en Colombia aún no exista una liga larga, creo que las niñas han competido de muy buena manera y esperemos que este domingo todo eso esté puesto en la cancha, la concentración necesaria, estar pendiente de los pequeños detalles que al final en este tipo de instancias cobran mucha relevancia. ¿En dónde puede estar la clave técnico? En la concentración, definitivamente es un partido que por lo que yo espero va a ser muy bien jugado, muy bien discutado, porque Universidad de Chile es un equipo que le gusta tener la pelota, le gusta tratarla bien, le gusta circularla, le gusta encontrar los espacios mediante asociaciones, América es un equipo que a pesar de que en ocasiones somos directos por la velocidad que tenemos, también nos gusta el buen juego, no apelamos a pegar o a cortar con faltas, entonces creo que va a ser un partido muy bien disputado desde lo futbolístico, pero que sin lugar a dudas los detalles, la concentración, una pelota quieta, creo que va a marcar mucha diferencia. Técnico, como en los tres partidos anteriores, te entregamos toda nuestra energía positiva, la credibilidad y el deseo de que el equipo esté el 28 disputando el título. Bueno, ese es el objetivo, realmente es la convicción que tenemos, por lo que hemos trabajado y ojalá el domingo tengamos una muy buena salida y podamos pasar esta ronda que sé que para todos va a ser muy complicada. Andrés Usme, el técnico de este Gran América en la previa para Telepacífico Noticias del compromiso de las 2 y 30 entre el equipo chileno y la escuadra colombiana. Gracias por ver el video.